Buenas noches camaradas, voy a comentar otra vez acerca del bendito escrache que realizaron los chavales del Frente Obrero a una conferencia que trataba sobre el fascismo, una conferencia internacional que fue invitado García Linera dirigente boliviano, marxista, que sufrió en carne propia y que puede hablar muy bien es una autoridad para hablar de lo que hacen los fascistas porque él lo vivió en carne propia fue expulsado, fue echado del gobierno por la acción combinada del imperialismo yanqui y los fascistas, neofascistas bolivianos esa conferencia tan importante para tratar una cuestión candente del momento fue interrumpida en forma provocativa por estos chavales vamos a otra, para ver el mismo fenómeno desde otra óptica el renegado ex marxista Pablo Iglesias queda como un gran demócrata gracias a la acción desatinada del escrache de un grupo de chavales del Frente Obrero que bien se puede tirar de franca provocación que ayuda a presentarnos a los marxistas en España como antidemocráticos Pablo Iglesias se presenta como víctima y obtiene 376.000 reproducciones el video que subieron los del Frente Obrero solamente 31.000 a ver si se enteran los del Frente Obrero que sus provocaciones le limpian la cara a los dirigentes de Podemos ahora se le hicieron a Pablo Iglesias y antes a Inigo Errejón fíjense 736.000 reproducciones fíjense la cara de alegría, de felicidad que tiene Pablo es más para aprovechar y para lavarse bien la cara y presentarse como un súper demócrata les da la palabra, interrumpe la conferencia los chavales hablan dicen unas cuantas verdades en la cara que nos ayudan como decía en otro video a entender el papel de este renegado Pablo Iglesias de sostén del gobierno español eso está muy bien esa parte pero no es el momento adecuado para realizarlo porque fíjense el impacto que tienen las redes y en la vida real 20 veces, más de 20 veces consigue la repercusión Pablo Iglesias presentándose como víctima que como victimario en el video del dirigente del Frente Obrero Roberto Vaquero en el cual dice un montón de verdades sobre Pablo Iglesias pero que no vienen al caso digamos que quedan eclipsadas como yo explicaba por la provocación no podemos presentarnos como antidemocráticos si queremos que la pequeña burguesía nos apoye entiéndanlo venceremos gracias a todos